Ah, es nada más que la noche Venezuela, podrá ser, si parece. Lorena Martel. From Polonia. Los Ángeles de Brasil también, besos. Ven, Karel, saluda. No se le salude aquí. Saluda, estamos aquí en una Tweet Camp. Este es Karel, que me cae gordo, porque todo el día me está molestando y apurando. No, no es cierto, así se le quiere a Karel. Noelia, ahora está muerta. Hola. Hola, hola. Como les cobro el pastelán, manda besos a tu refuto. Gracias por decirte. Gracias, Perú, gracias. Pásame tu beso, tequila. ¿Y ya? Sí, también. No sé. Van a ver lo que va a pasar en la novela. Están haciendo la llegada de todos, sí. Es el de venir a regresar. ¿Usando Lola? ¿Qué quieres? ¿Sigues usando? ¿Queen sigues usando? No sé, no. Lola, el perfume Lola. Ah, yo no sé. Sí. Ok, que ya vamos. ¿Ya estoy listo? En cinco minutos. ¿Ya estoy listo? ¿Ya? Ya yo estoy. Vamos. Les aviso. Gracias. Perú los ama. César, te amamos. Gracias, gracias, Perú. También amo a Perú. César, un beso para Anca. Para Anca. César tiene una voz que me encanta. Besos. César le dice a Ana Rita. Un bar de dos. Mándale un beso. A Marlene. Mi amor, hay uno que quedó seis. 88. Eso es lo que tú tienes que contestar. Ah, no. No. Ah, no sé. Eso no es para tú contestar. Ah, es que ahí escribes. Mándame besos antes de irte hasta Ciudad Juárez. Te amo. Un beso, Angelita Cielo. Un besotote, mi amor. Muchas bendiciones. César, un beso para Anca. Anca, te beso. Los pillo en tiempo. Muchos saludos desde Chile. Que tengan una exitosa semana. Gracias. Igualmente. Hay que empezar el lunes siempre con mucha energía. Con mucha vitalidad. Aquí Rocío, María José Carmen, Mariel y María Rufo Española. Te queremos mucho. Gracias, gracias. Papi, te adoro. Ay, hija mía. En esa. Camila, no se vayan. Me muero. Te amo, César. Te amo. Gracias, Camila. Muy lindo de tu parte. Yo también las amo. Esa hace uno Twitter. No sé, Alan Rodríguez. Yo no tengo Twitter. 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 No tiene. No quiere. No tengo Twitter. Y todo lo que quieran conmigo. Ahora que estamos solos. Acabís juntos, ¿verdad? Manda saludos a las comaydes, a la bandera. Sipi. Sipi, Sipi, a la bandera. Cris Luchi. Están cada día más guapos los dos. Los adoro. Besos desde Chile. Gracias, Cris y Luchis. Victoria, por fin nos vemos. Reír, después de tanto llanto. Ah, sí. Has llorado que, por favor. Si juntáramos en una cubeta, en una... Llenaríamos una cantidad de tinacos, de tanques de agua impresionantes. Lo que está llorando esa mujer ahí. Caramba. Pide a María y Esteban San Román que les preste los delitos. Ah, eso es. Vena. Ya se volvió a ir. No. Ah, sí. Ah. No, no, ya. Las Ches queremos besos tequilas. Las Ches. Pues, ya verán besos tequilas. Tequilas, ron, hay besos de todo. Eso que pasó a la orquesta, sé que te salió. ¿Qué cosa? Ya. Ya. Así que les mando besos, pero lástima que no me pelan, caray. Gracias, Maite. Maite. No veo mis palabras. Es que, ¿cómo? César Teadoro, besos desde Macedonia. Gracias, gracias, Macedonia. Gracias, igualmente. Ah. Cris y Luchis te mando un beso. Ángelé, Argentina. Gracias, Ángelé. Que vuelva la madrastra. Ja, ja. Ya va a ser la abuelastra. Eh. Y el abuelastro. No se le dice. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te quiero, muy Queen. Te quiero. Besos tequila. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Besos, besos, Victoria. Mándome un beso. Festejamos el día de la, hoy es el día de la bandera en Argentina. Ah, no, sabía. Vamos a decirle algo a nuestros representantes argentinos en la novela. A celebrarlo. Un beso grandote desde Chile para los dos los quiero. Felicidades, Argentina, por ser el día de la bandera. Ah, Tweet Cam, ustedes son reina porque cuando nombras a tus grupos españolas nos encanta. Besos a los dos desde Miami, Florida. Ah, qué bonito. Viva Cuba y la reina. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Muchas bendiciones. Mi Queen, pélame, porfa. Estefa. ¿Viste? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasa? Me lo mando un besito. Lo sabe muchísimo. Ale Miranda, besos. Besos, Ale. Los vimos bailar, eh, divinos. ¿Y dónde nos vimos bailar? ¿Dónde bien? Nosotros bailando. No. ¿Cuándo? Promoción o algo. No sé. No sé. ¿Esto va a qué? No sé si enamoran. Rosal. Mil besos desde Polonia. Gracias, Claudia. Gracias. Besos. Bueno, ¿qué se siente enamorar a tanta juventud? ¿Quién está enamorando a la juventud? Pues yo. Ah, usted. Pero dice cubano. ¿Qué se siente enamorar a tanta juventud? Yo no. Ah, que la juventud está enamorada de ti. Ay, no, pobrecita. No, no hagan eso. No, no me quieren porque aparezco en la televisión. Pero si me conocieron. Si me conocen más. Si me conocen más. Corren, corren. No detrás de mí. Alejándose de mí. Oye, ¿qué viene? En la boda de Napa. Y mirá que bailaron pegaditos a WIWI. Y se mira. Pero si eso no ha salido. Alguna cosa habrán visto de alguna parte. Ah, se los mandaron de contrabando, ¿verdad? Los quiero muchísimo. Te amo, cubano. Gracias. Gracias, Ale y Miranda. Victoria, siempre andas comiendo cosas. Sí. Y no me convidas. Ni a mí tampoco, ¿eh? Es una pastillita. Ja, 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 ja. Los amos a WIWI. Mariana, Talita, Belén, Tati, Joyce. Vente para Chile, caramba. Tengo ganas. No conozco Chile. Feliz día del padre. Besos rumanos. Feliz día del padre. Gracias, gracias. Gracias, María José. Muchas gracias. Los pillamos a pegaditos. Arriba, Henry. En húngaro, te quiero mucho, es seretlec. Ya se fue, es seretlec. Eso quiere decir te quiero en húngaro, es seretlec. Es seretlec. Tienen planes de vacaciones. Estás chelos, está, estás chelos, ama. Queenie C se saluda a los rufos franceses. Antes que morimos lo queremos, pelamos, por favor. Las rufos. O sea, oye, pero esto va súper rápido. Apenas da tiempo, ya pasa toda la página. ¿Cuándo vienen a Cuernavaca? Estamos en Cuernavaca ahora. Hagan gira internacional con el teatro. Ah, sería maravilloso. Saludos desde Rumanía. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia, Rumanía. Veinte años, todavía de veinte años. ¿Cuándo vienen a Ecuador? ¿Quién sabe? Vení a Colombia para que... Saludos a Ecuador, mil besos. César, te amo. Salúdame de besos. República Dominicana, gracias. Yojegiri, gracias. Amo tu tierra, Yojegiri. Amo República Dominicana. Las mosqueteras, ¿es dónde están? ¿En Francia o no? Creo que los besos, las mosqueteras son... Presentes, dicen. Que no. Que ya. Aquí la mosqueteras presente, pero no. Arriba, Jerry, pero ¿arriba de quién? Ah, no sé. No, no pude seguir leyendo. Son maravillosos. Un beso para mí, California. California. Brida, bravo, California. Dominica, parece que el paleta es polaca, ¿sí? Es polaca, sí, claro que sí. Un gran beso para... Rumanía, besos de la bandera y las comayes. Muchos besos. César, te invito a Rumanía, pero no acompañado. Arriba, Jerry. Arriba de Vicky. Lo aplasto. No, mi yes, ya en unico. Colombia, besos de la bandera y las comayes. Muchos besos. En la novela, queremos noche de amor. Saludos para la gávida argentina y casi se muere acá. Los amamos, Victoria y César, los ches. Ah, besos para... Estoy esperando mi beso, los adoro. Chichimena, besos, mi amor. Véngase a Venezuela, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Cómo no. Será un placer. Triunfo del amor, un éxito en USA. Brasil. Nani, 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 nani. Na, 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 na. Na, 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 na. Es que no salimos. Na, 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 na. Na, na. Na, na. Alexandra, porfa. Mi win... Besos de Hungría, gracias. gracias besos besos saludos pernambuco la pernambuco alán rodríguez quiero más tweet can de cesareboras que grande me encanta la arepa tanto en colombia la colombiana como la venezolana pero bueno la colare parepa como siempre tiene que ser de un lado si estamos en colombia desde el colombiano y estamos en venezuela decimos clarepe venezolana para que nadie se ponga bravo está bien de acuerdo estamos felices besos por este de málaga llamaría de málaga linda málaga con su malecón tierra andaluza se desagradan que el saludito cubana son mis saludos te amo los besos edimar mateus un beso un beso y mar mateus coahuila croacia españa matriz venezuela los ama y dios de mi vida si jerry arriba de vicky esperamos en polonia nosotros también me encantaría ir a polonia que hace muchos muchos años cuando era del otro sistema esto no se puede bajar un poquito para que no para ver si se puede pero hay ahí aquí aquí no como aquí que quiera bajar a ver esto no es el otro es el otro rumanía siempre de pie por ustedes y dumitra les manda besos gracias gracias y no puedo hacer esto el 12 fue el cumple de anacuello pero qué es lo que no bajar el subir esto pero no es muy complicado manden un beso hasta guanajuato guanajuato un besotote hermosa tierra bellísima ciudad andalucía algo me gustaría tengo mi padre de cerca de cerca de allí en el levante ay mis guanajuato te mando un beso venezuela polonia venga uruguay de vacaciones no no conozco uruguay ay yo si conozco uruguay besos de croacia un besito a la llorona de la juzco mando un beso por albania besos albania besos stefan y si te pelamos te mando un beso cuéntanos un chiste no mejor no le puedo hacer un chiste un chiste light quiere un chiste light ya no me dejan dice que soy muy pesado para hacer chistes francia los quiero gracias gracias polonia ya nos vamos a grabar al rato regresamos un beso grande cuídense mucho pórtese bien y se portan mal no importa esto es una señora que está embarazada y viene el niñito el hijo más chiquito le dice mamá que tienes en la barriga y dice un hermanito un niño que tu papá me dio me regaló y va el niño donde está el papá y dice papá 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 óyeme no le regales más niños a mi mamá porque se los come chiquito le dicen ahora te los veo a Aplausos